Aquí, en campaña, nosotros, acaba de... ¡Vénganse! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! Aquí en campaña nosotros, y acaban de matar a una persona, aquí cerca de... a un lado, a los ladrilleros, a un lado de la ladrillera, ahí se ve la persona muerta. Estábamos en campaña, los del verde, cuando se acerca una motocicleta, desconocemos quién era, y delante de nosotros, llegan y matan a quemarropa, a una persona, aquí está la persona, descanse en paz, nos toca a los candidatos, aquí, aquí en... ¿cómo se llama aquí? El censo en Ramal de Guanajuato. ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡No van a hacer ya nada ustedes! ¡Quítense de ahí! ¡Áblanle a la policía! ¡Áblanle!